No tiene predilección, ¿sabes? No tiene predilección, ¿sabes? Y yo se viene y va un pichu, pichu pirata, tío. ¡Ya! El pichu pirata cercanísimo. Va tragando ahí. La verdad es que este machá... Ahí... A ver cuál es el que... Es el que... A ver cuál es el que da nuestro saco, porque... Tío, tío. Tío, hasta si, ¿eh? Bueno, a mí me queda un tiempo ya. Bueno, pues vamos a hablar de la partida. ¿Quién tiene miedo? Creo que... El pichu... El pichu debe ser... O sea, aunque sea una cosa de... Me da miedo. El pichu... El pichu... El pichu... El pichu... Una pelotita pequeñita. Es que mira... En mitad del stage un baird... En mitad no. Mira más al chel. ¡Guau! 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 Es que pichu muere con eso como esa... Y dices... ¡Pojo, pichu muere! Es un tanque ahí No se muere nunca Es lo que tiene los gordos Y por cierto, está Jin combinando perfectamente Finalmente es un lock muy guay Había de algún momento Si ahora realmente esta ventaja no es real Con una buena conversión Puede subirse a lo mismo Y ya está, ya está subido igual No es una conversación de nada Tanto que hace los 8 9 de piscito Y se va a ir llamada a mí Y lo pueden matar Ese rango de 18.000 que tiene que ser Algo así como infinito, ¿no? Y es como, me da igual que tú te vayas en atrás Ni que aún así te voy a darles que con él es un más Y vale, le vuelve dos gordos seguidos No le tengo que decirle Uy, ese Night, le ha pasado algo Le ha arrojado así Ahí se viene un freno ¡Uy, ese Night, le ha dado un spike a una cosa enana, es genial Se acabó Y no tiene salto Se han comido los saltos Demasiado hinchado Qué lástima, hombre Pero, uff, la verdad es que Niés está haciendo un torneo de 10 ¿Estás reabartido? Sí Entre él y el Ganondorf no ve algo Es un monstruo Y de apoyo, o sea, lo destruyo Y más gente por el camino Sí, empezaste desde la raza de la destrucción del rey del mal Iván se pone la chaqueta This is serious business This is serious Iván se pone la chaqueta Ahora es como entrar en modo ultra-extinto para Iván ¿Qué, chus? Sí Iván nos acompaña en el comentario ¿Tres, dos, uno? El The Loser se puede jugar allí dos, los primeros Ahora los primeros Vale, perdón por la interrupción Esas conversiones de Pichu Que hace un reset ahí Ahora empieza la partida de verdad Cuando tiene 50 Es como Ya no he visto el trastorno Ya está, te voy a meterte en el trastorno Para que no me metas los combos Espera, ese gordo Lo va a lanzar ¡Uy! ¡Uh! ¿Qué? Ya ha parado allí el spike Del gordo ese clavado Este es un asco que he visto desde el momento que está grabando los gordos en la televisión. Ahí. He hecho un atraco, vamos, uno de los grandes. Ese barrio, por desgracia, no puede con el multi-hit tan largo, que es el de Baer de Pichu. ¡Uy, ese petit zapatita! En serio, Nintendo, por favor. Eso no es permitido por la ley. La patita asesina no permitía por la ley, ¿no? La patita está muy así, como la jodornice. Ahí se viene, ahí se viene. Treinta y seis, cuarenta y cuatro. Pichu. Sí. Iván tiene una ventaja brutísima de mí. Sí, ahora... Ya creo que ha... Un poco más que todo por allí. Estaba lleno... Por otro rollo. Porque en la primera partida, la verdad es que... Estaba más... Igualada, pero... ¡Oh! ¡Oh, mi! ¡Pap! ¡Pap! Ahí ha habido como un chote. El dais y el baile. Y al final se le ha llevado el baile. Pues ahora, Dede, por cierto, después de eso... Va, tío. Va a tener una cosa. Va a tener que... Yo creo que jugarlo defensivo por dónde van a entrar. Porque siguiendo... No le va a buscar. Ahí... ¡Uy, uy, uy! Esperando la trama con el Doughby. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se viene el martillo de fuego! ¡Uy, me ha dado miedo, tío! Es que me encanta porque ha de los Doughby y te... ¡Vale! Creo que lo veo, pero no. Y este señor sabe colarlos, ¿ves? Sí, sí, los juegan muy bien, los Doughby. Me gusta mucho cuando juega... ¡Uy, uy! Ahí con el... Con el truen... Los truenacos. A ver, no... No se... ¡Joder! Para los quizás de esos de... De la bola para siempre grabar. Tres golpes... Pasa... Con el truenacos. El pequeño que si yo tira... ¡FIP! ¡FIP! ¡Cuál es el truenacos! ¡FIP! 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 ¡Vamos! ¡FIP! 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 Me han de mucha gracia. Sí, hay que estar en tu ciudad pura y tal, ese tipo de... ¡Eh, saca de esto! Aún así, puede dar mucho daño, así que puede ser un combate, ¿eh? No tiene por qué ser perdido para verlo. La verdad es que sí, y además tiene que ser eso, que ahora jugar de tensión, y básicamente tensión... ¿Qué tal el juego ha sido eso? Juego YOLO, pero... Las cosas YOLO a veces... Guay, se la dio... La patita demoníaca. La patita... La patita del demonio. La patita de la muerte. Si es la mejor de cinco... Aún podrían hacer una dap súper tocho. Sería guapísimo ahora, que ahora se vuelve allí en modo ultra distinto. O sea, él ponga así en el pelo blanque, y... que pierda ahí... hacer los megacombos de él. Y que... Y que sea así como... Tres... Tres... Dos... Uno... Tres... Dos... Uno... O no, 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 no... O no, o no, 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 no... Se ha ido así, o se ha hecho por ahí. Ha ido un error de cálculo ahí, o algo. No sé, o no sé, que es todo qué, o... O no, y va. Ahí la ha sido. Ahí no se, lo he esperado en ti. La tics no anda en ti. En el mindset de ti ha quedado en ti. ¡Es absolutamente! Una vez... Vale, sí. Ahí debo volverlo limpiendo. ¡Mini! ¡Mini! Bueno, ya la gran parte yo quiero de bote. ¿Qué es eso? No me vuelven del bote. ¡Oh! Y ahí está la... Esto sí que se me saca. ¡Oh! El lento de... La... La... Es intenso, ¿eh? Por eso... Es intenso porque... Esto es todo lo que va a hacer. Además, no veo nada que hacer. ¡Qué miedo, ese martillo! Me ha salado. Me ha quitado el aire de los pulmones. ¡Quién es un monstruo! Aún así, se van de muestra que ya tiene un señor al faro. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Esto que... Es como un contra-gine. No sabes quién va a ganar el programa. Hasta que... Hasta que yo lo dije. Perdón, perdón, los tópicos. ¡Chis! ¡Habien sacado el pulmón muy rápido, pero no consigue... ¡No! ¡Zóletaer! Iván... Iván dice... Que caigan los rayos. ¡Qué gana, Iván! ¡Qué gana, Iván! Fuyil, el rey de la electricidad. ¡Qué gana, Iván! ¡Habien! ¡Vamos a ver!